Hola hola colegas de Worldwatch y cómo está, cómo les va, espero que bien, en este vídeo les voy a mostrar cómo se puede ingresar o salir de un clan Primeramente les voy a mostrar cómo se sale de un clan y les quiero comentar que cuando salgan de un clan van a pasar 3 días sin poder ingresar a otro clan Por lo tanto tengan en cuenta antes de salir que van a pasar 3 días sin poder ingresar a otro como ya les dije Y para salir simplemente le damos aquí donde dice el nombre del clan y tienen una flechita hacia abajo y le vamos a dar aquí donde dice abandonar clan Ok, le damos click aquí y nos va a decir que vamos a pasar 3 días sin poder ingresar a ningún otro y le damos abandonar clan si estamos seguros de a donde vamos a ir después O si simplemente no queremos seguir en este clan Y bueno, eso es básicamente lo que hay que hacer para salir de un clan, como pueden ver es bastante sencillo Y para ingresar vamos a dar click aquí donde dice clanes, vamos a esperar que nos cargue esta pestaña pero como acabo de salir de uno no puedo ingresar Aquí estamos ya 3 días después ya pasó el tiempo de penalización por salir de un clan y vamos a ingresar a un nuevo clan Ahora esperamos un momentico que nos cargue acá y como pueden ver aquí yo tengo ya una invitación a un clan y aquí podrían ver sus solicitudes a otros clanes Y también pueden entrar aquí por la barra de búsqueda a buscar el clan que quieren ingresar o buscar a ver si hay alguno que les interese Simplemente le damos click al clan que está interesado y nos va a abrir y podemos enviar la solicitud a ese clan En mi caso yo no tengo solicitudes porque no he hecho ninguna solicitud a ningún otro clan También tienen esta pestaña aquí que se llama recomendaciones Que en las recomendaciones podemos editar filtros para buscar a un clan por ejemplo en idioma español que participe en batalla de clanes Y este nos va a poner los diferentes clanes que han sido encontrados con nuestro filtro y que sostienen actividad en lo que hemos marcado Ya bien puede ser batallas aleatorias, batallas de clanes o batallas cooperativas Y bueno simplemente se desplazan por aquí y escogen el clan que les interese También esto lo pueden usar para consultar los diferentes clanes latinos que estos han seleccionado como idioma principal español Ok, porque si el clan no seleccionó este idioma no les va a aparecer acá Por lo tanto no lo van a encontrar Y bueno aquí miren hay cantidad de clanes latinos que ni siquiera yo conocía Pero bueno a mi me invitaron a este clan, el que pienso aceptar Le damos click a la solicitud y aquí tienen este botón que dice unirse al clan Si no les va a aparecer enviar solicitud donde pueden solicitar la entrada al clan Ok, aquí pueden ver también los miembros del clan y las estadísticas del clan Yo les voy a dar unirme porque ya estará el clan El otro es que tienen que tener 100 de petróleo Sacar 100 de petróleo para tener acceso a los edificios del clan A los edificios que nos dan bonificaciones Ya bien son mayor XP, mayor experiencia Mayor experiencia libre Descuentos en las recargas, en la reparación del barco Descuentos en la investigación Más acero y más carbón Entre otras cosas Bueno eso es básicamente todo con lo que respecta a salir o entrar de un clan Recuerden Y recuerden que para participar en las batallas del clan Gore Como su nombre lo indica necesitan un clan Y para aquí pueden ver el petróleo que les falta para tener acceso a las bonificaciones del clan Cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios Y nos vemos en un próximo video